bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos un impactante caso de una casa embrujada que te dejará impactado, comenzamos Betty Márquez nos comparte la siguiente imagen, nos comenta que en su casa se aparece el fantasma de una mujer con una especie de tapabocas en la cara, un día mientras estaba sentada en la sala la vio reflejada en su televisión, así que decidió sacarle una fotografía y esto fue lo que registro. Guadalupe nos envía el siguiente caso, nos comenta que un día que fue a un restaurante, al sacarse una fotografía en el lugar un rostro bastante aterrador apareció detrás, vamos a verlo. Rubén Llano nos manda el siguiente caso, nos comenta que en su escuela se contaba que se aparecía en los baños una niña vestida de negro que asustaba a varias personas del lugar, un día al sacarse una foto en el patio en los baños del fondo se veste impactante este es el documento. Un joven comenzó a registrar los eventos paranormales que vivía en su casa y los compartió en su cuenta de instagram, lo que registre simplemente aterrador, vamos a verlo. ¡Suscríbete! 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 Estaba jugando hace como y medio Y empezaron a pasar cosas raras en mi casa Se movía, había un ruido en el techo Siento que hay gente en la cocina porque se escucha como se mueven los platos Y lo peor de todo es que estoy solo Mi papá no está, mi mamá está de viaje, mi mamá no se ha ido de fiesta Entonces, vamos a intentar A ver si grabo algo Pero empezaron a escuchar cosas acá, como si estuviera gente acá arriba Ah, tiene puto miedo Vamos a prender las dos ¿Se escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha bajito? Venga, eso es lo que les digo, ven No se escuchan Thera no es lo que yo no voy a tocar ¡Vюсь regresar! Lo heavy Aquí 진행ó En el baño no ¿Ves? De verdad, de verdad, de verdad Tengo mucho miedo ¿Se escuchan pasos? Ve Ve, 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 ve Ve, ve, ve Macho, macho Macho, 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 macho En el patio Aquí es donde les digo que se escucha Se escucha viva, no sé si se escucha, se escucha viva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy Voy en la casa de mi amigo No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video Suscribirse a nuestro canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima